¿Consume sacarina? Quédate en este vídeo porque hoy te quiero explicar algunas cosas que a lo mejor no sabes. Uno de los ingredientes de la sacarina, como puedes ver aquí, es el ciclamato. Y este tiene mucha controversia porque en el año 2000 se sacó un estudio científico que se realizó durante 24 años con monos en las que se les daba dosis chiquititas y dosis grandes de este aditivo y les produjo cáncer a muchos de estos monos de diferentes tipos, pero cánceres. A partir de ahí se prohibió en un montón de países como Estados Unidos, en 2008 se prohibió en casi toda América Latina. En cambio España y otros países lo siguieron comercializando. Además no queda aquí, sino que la sacarina también es un aditivo, es un edulcorante sintético en 954 que se sintetiza a través de tolueno o del petróleo. Para equilibrar el sabor a la sacarina lo que hacen es añadirle el aditivo anterior que os he dicho para conseguir este sabor típico que tiene la sacarina. Cuando se hizo este estudio científico y salieron todos los resultados a la luz, en 2001 se les obligó que hubiera un escrito que pusiera que era un producto posiblemente peligroso para la salud. Además, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer clasificó la sacarina en el grupo 2B de productos cancerígenos que es bastante elevado. Pero tras una nueva investigación se cogió este estudio científico, se vio que eran cantidades muy elevadas, bueno, se hizo una serie de modificaciones y la Agencia Internacional del Cáncer bajó este aditivo al grupo 3 en vez de 2B y se le clasificaba como que no era cancerígeno en humanos, porque el estudio científico había sido en animales, en este caso en monos. A partir de ahí se empezó a comercializar y se sigue comercializando en algunos países, entre ellos España. Lo que yo te quiero transmitir con esto es que, no sé tú, pero yo no acabo de quedarme del todo segura con este aditivo y siempre les recomiendo a mis pacientes en consulta que no lo consuman, que prefiero que consuman cualquier otra cosa a que consuman sacarina, porque hay mucha controversia detrás de esto y ya sabéis lo de siempre. Llevamos consumiendo una cosa durante mucho tiempo y luego viene una actualización y ya nos prohíben consumirlo. Por ejemplo, como ha pasado con el dióxido de titanio, que ha estado en todos los lados, los chicles y en todos los lados, ya de repente nos lo han prohibido por cancerígeno. Por lo tanto, yo te invitaría a que no consumieras sacarina y que buscabas otro tipo de alternativas como eritritol, estevia, miel, incluso azúcar, que es mejor malo conocido que lo bueno por conocer. Así que espero que te haya ayudado.